Música 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 Sábado 27 estaba enfocando para el otro lado Música 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 Bueno, estamos saliendo de Villegas Re caga lloviendo Lleve, llueve, llueve No pasa nada Porque tenemos vidrio Imaginate Si estuviéramos viajando en la chatita Tengo ganas de volver Estamos calentitas en la cama No tengo ganas de ir javiar y comer asado La vamos a pasar tan mal Odio la lluvia Yo odio los venanos Jajaja Odio la lluvia Jajaja El viaje viene mortal Sabemos por Whatsapp Que se juntaron Foco y Dario Cuando el grupo ese ahí digamos Dario, Changu, Salcedo y Piveta Me juntan con Foco Ya están en ruta en camino A ver Pintando ¿Pensé que justo alcanza? A ver Mirálo Pintando Pintando ¿Pieter? Te quedé mi, y hasta regresando ¿Está bien? Jajaja Pintando, los archillos ya están con Bruno Y el cordón no tuvo problemas con el y con el Chevrolet vienen con la de todo y con Freddy y Baro en la Doge, viene Guillot en la de todo, con Nass, obviamente. Y bueno, no sé, venía aquí con el cordón. No escucho lo que estás diciendo con el ruido de que fuese bien. ¿Qué vendría a ser esto? Que se yo, pero está tan bueno. Si me dicen que es caca de vaca... No, no lo mismo. La caja hay que correr para atrás. Pero la caja se lo va a traer. Vamos a pasar, vamos a pasar. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Bájalo, bájalo, bájalo. No, 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 no va a salir. No va a salir, no va a salir, porque luego baja, levanta y le diles que no va a salir. para para hasta ahí llega no no falta un poco ¿sí? ¿cómo que no? si, si, si estamos arriba, acá abajo vamos a la hora y no voy a pensar más estoy en un estado acá te digo, no vemos nada no, vos no ven y vos te debes saber vos sois igual que ya no ven ni con perros que culo hay que volver acá hay que volver acá por favor no 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora es con la llave y gira Si, ahora es con la llave ¿Quieres sentirlo mirar? ¿Tienes la lucha y lo miras? El Chevrolet no hace falta sacar el burro Que bocote que tiene esto de Chevrolet loco Es porque no sabe ni bosta Mira como come el dueño, mira nomas Mira! ¿Querés recuperar unos 40 kilos? Ahora lo encargaré Lo voy a recuperar al toque Vamos si Ya estamos entrevistando al productor ¡Jaja! Algo echó el instrumento Ya ven lo que voy a decir Todo el fondo Se pibeta no hay ningún gridito ¡Culeaa! Estamos a 29 kilómetros Si que Calculamos llegar a 12 y media Bueno menos algo ¡Billy bird! ¡Billy bird! ¡Jaja! ¡Llueve! Está medio chota el día pero bueno No pasa nada Ahí están los muchachos de Tigre y de Lanús Ahí están los muchachos de Tigre y de Lanús Los acabamos de juntar recién en la estación de servicio Justo estábamos pegando ellos a comprar hielo Con el escabio Aprovechamos nosotros también Y ahora vamos al camping ¡Vamos gacho! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos los chinchillas! ¡Vamos los chinchillas! ¡Yije! ¡Vamos brudos! ¡Bien! ¿Cómo están los baros? todo bien morir hola guacho vamos 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 ay es geschafft Bolsa al vacío. Yo pensé que sacaba los parches para entregarle a los apartados. ¡Ah! De España. Jamón serrano de España. Ya tiene. Tenía. Tenía. Porque cuando pasó que nos castigó. Originalmente tenía. Swagelo 370 gramos a 8,95 euros. El kilo. Tendríamos apartados como 300 gramos. Pero también de España. Bueno, lo único es que no hay pan. Viva España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuchillo atado en la punta. No, no. ¿Por qué era centro chico? Tenía las cuatro ruedas centro chico. Yo al detonismo lo que tengo que hacer es una planilla adaptadora. ¿Pero por qué no crees lo sonido? Es un conico. Las masas son conicas. No me da para meterle esa planilla y un lugar acá atrás. ¿De atrás también son conicos? De atrás son conicos, adelante no. El plato es plano, voy a meter el tornillo y atrás son conicos. ¿Qué? Los huesos no se comen. Todavía no llegó al hueso. Te falta un poco. Igual, pero él se dio cuenta. Y ahora Junior va a hablar de diferenciales. ¡Salud! Junior! Jintos los guastellos. Mar Angela Pino. Es una guastellita de los hábiles de sangre. ¡No, buen wood! Justo que paró dijo eso. La gente de Buenos Aires ha seguido. ¡Muy bien! ¡Chupamera! ¡Chupamera! ¡Cabeciador de ombligo! Un aplauso para el señor ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Pede mal! ¡Pede mal! ¡Pede mal! ¡Pede mal! ¡Se pudre todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Salud loco! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Acabó una cachetada, está dando un paso, ¿eh? ¿Qué te digo? No, no, muy bien. Uno primero que dio bola, pero es que agradecí también. Y hay dos personas que nos quieren recordar. Una es Dani. El que no tiene pelo. El que no tiene pelo. Y fue uno de los mentores del primer, X-Rozario. La oración. Y por supuesto... ¡Ay, qué pelo todo! Y bueno, X-Roz, no soy yo. Gente como Rani, que siempre compartió el saber, gente que sabía. Qué más lindos fotos, ¿eh? Pero Rolismo, que no tiene la dedicación. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Explodeado! ¡Para! ¡Explodeado! ¡Y sigue! ¡Tenemos todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un hifter de la vista! ¡Ah! ¡Perdón! 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 ¿Cómo le va, señor? De cuchillo. ¡Cutu cuchillo! La parte de atrás es la mía. ¡Ah vale! ¡Cuidado! El peso del aire y el aeroblo. ¿Cuánto pesa este auto? Y debe tener 1.700 pesos. 1.600 pesos. ¿Cuánto? No, no sé. No, no sé. A 1.700, 1.700. No, no sé. A 2.500. La que usted lo iba a hacer es a 1.700, 1.900. ¡Oh! 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 ¡Bien! Va a tener que revisar la compresión, loco. Le cuesta un montón arrancar. Sí, bueno. Te juro, da mucha vuelta. Sí, es cuarta del volante. Para un conformado. ¿Para un conformado? Cuarta es, ¿no? Sí, es cuarta del volante. Me voy con trasflato ahí. Sí. Hasta luego nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Chao, suerte! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, acá se separan nuestros caminos, él vuelve a su casa, yo vuelvo a la mía. Me queda una horita y algo todavía para llegar, así que bueno, acá se termina por lo menos el X-Rod. Increíble la juntada, muchachos. Que no se pierda. ¿Algo más? Los quiero. Yo les quise ser lindo. ¡Gracias! 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 ¡Me enseñale, Darío! ¡Gracias! ¿Cuál fue? ¿El primero o el segundo?